Dime esos man, el rey de la rápida, la presión, yeah, bebecita, ja, los diablos, perr, escucha. Y la chorita soleada, fuma sasa pa' arrebatarse, se junta con la amiga, no se emborrachan y es que están roleadas. Bucanán y la mesa aparte, entran pa' la disco y todo el mundo las mira porque están voladas. Ninguna puede compararse, no le tiran por las redes, porque el bicho puede que vaya a pichar. Solo le tiro pa' chichar, en una suite viste el mar, mami no me toma mal, pero no te puedo amar. Bandolero en una nota y como mal, en el diente en una pal, pero me sé comportar, el bro me la puede conectar. Llega mal putero y la Ivy me pone Diffen, le gusta la fiebre, yo me la chingo en la diesel. Comprar con mi tarjeta, no me importa que la freezin, yo llamo pa'l banco y hago que a ti te autoricen. Guaman, de esta cil pa' que te pongas bien durota, lo guajas a la dentre y en el carro la capota. Ponte puta, ponte perra, mi bichota, pa' que veas como es que parecita sota. Guaman, de esta cil pa' que te pongas bien durota, lo guajas a la dentre y en el carro la capota. Ponte puta, ponte perra, mi bichota, pa' que veas como es que parecita sota. La como como Pac-Man, si bajo vestido negro bamba, atrás de la TRX me lo mama. No sé quito la cama, la tengo el caco en la cubana, 25 y chinga como veterana. Hacemos de dos sin chotear, no cero jiki, son más de tres polvos contigo, no corre el quickie. La bellaquera en alta, estoy dándote sin piqui, me siento en Disney, tú con la mini y yo con el de Mickey. A mí me encanta, una diola con cara es santa, pa' movérmelo la pala se levanta. Le gusta el bandida y los títeres Willy andan con una llanta. A mí me encanta, una diola con cara es santa, cuando te la llevo a la garganta. Eres única entre tantas, mami que tú estás haciendo trampa. Te bailas una fliki, quieres sesionar a ti, hay que rico dale mami, venearlo así. De saber todas las formas de la roll y de la gesta sigue. Oye, Betito con Pachi, también la mezcla con Genesis, rápido trepa paredes. Un plato de marisco y bella que acoge poderes. Mami chingame si quieres, mañana ricardame en otro cuerpo si no mueres. Fuma sasa pa' arrebatarse, se junta con la amiga, no se emborrachan y es que están rodeados. Bucanán y la mesa aparte, entran pa' la disco y todo el mundo las mira porque están volados. Ninguna puede compararse, no le tiran por las redes porque el bichi puede que vaya a pichar. Solo le tiro pa' chichar, en una suite viste el mar, mami no me toma mal.